Y Marta y María escucharon, ellos habían visto, eran testigos de que este tal Jesús, su amigo, el que predicaba palabras de vida eterna, él era el Dios que también sanaba. Y Marta y María enviaron un recadito a Jesús que estaba a la distancia, estaba lejos, a días de camino, y le dijeron, Jesús, el que tú amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Ahora, algunas personas cuando leen esta palabra dicen, pero que Jesús tan antipático ante el problema, porque dice la palabra que el Señor demoró en llegar a la aldea. Y cuando el mensajero trajo aquel mensaje de que Lázaro, y le especificaron tu amigo, el que tú amas, aquel preciado hombre que tú tienes en tan de estima, está enfermo, ven para que le sanes Jesús. La respuesta de Jesús fue tan calmada, tan aparentemente apática ante el problema, y Jesús siguió en lo que él estaba haciendo, y demoró un buen tiempo en llegar. Y cuando Jesús llega, cuatro días después, o más tiempo incluso, a donde Lázaro estaba, donde María y Marta estaban en Betania, de pronto Marta y María salen al encuentro del Señor, reclamando del Señor, el que tú amas, ya se murió, porque tú llegaste tarde. Y Jesús demoró en llegar a ese lugar, y quiero decirles esta mañana, muchas veces no comprendemos los procesos de Dios. Y muchas veces incluso juzgamos a Dios, nos quejamos con Dios como el salmista. ¿Dónde estás Dios mío? ¿Por qué te estás demorando en responder? Y Marta le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo quiero unirme a lo que Marta dijo y decir es verdad. Si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Incluso si el Señor hubiera querido sanar a Lázaro, hubiera hecho como el siervo del centurión, manda la palabra y Lázaro es sanado a la distancia. Señor, ¿qué pasó con tu amigo? Te mandamos el mensaje, te mandamos el mensajero. Señor, mira cuántos años llevo esperando por la respuesta. Pero Jesús se demoró. Le dijeron, después María incluso también vino y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, mi hermano. Yo quiero decir es verdad. Si Jesús hubiera querido, hubiera sanado a Lázaro. Pero, ¿sabes? En ocasiones, Dios no obra como nosotros queremos o pensamos según nuestra mente finita. Sino que Dios muchas veces obra mediante caminos misteriosos para llevarnos a otra dimensión. Muchas veces no comprendemos el por qué Dios ha permitido ciertas cosas en nuestras vidas. Me recuerdo, ustedes saben la tremenda historia de cómo Saúl fue constituido rey de Israel. Todo comenzó por un problema. Todo comenzó por algo que él no comprendía. Las asnas de su papá se perdieron. Se perdieron las asnas. El problema, el sustento de la familia. Con lo que sustentaban a la familia, se perdieron las asnas. Repito, hay cosas malas. Accidentes, cosas, enfermedades que Dios permite en nuestras vidas. Escuche esto. Él las permite. Porque Dios tiene el propósito de llevarnos a otra dimensión. Aleluya. Y las asnas se habían perdido y buscaba por aquí, buscaba por allá. Y Saúl había oído que había un profeta de Dios. O más bien que había un profeta de Dios que eran videntes. Que ellos recibían la palabra profética de Dios y podía decirle a Saúl dónde estaban las asnas. Y ahí vino Saúl buscando un tal vidente que hubiera en esa época, en esas tierras. Buscando la solución para lo material, buscando la solución para su problema físico. Buscando la solución para... Miren, hay gente que anda buscando la solución para el problema físico. Pero en la búsqueda se encuentra con Dios. Mejor dicho, Dios se encuentra con ellos. Y Dios les tiene preparado una mesa y un banquete. Y ellos no se ni siquiera se dieron cuenta. Hay gente que vinieron huyendo de sus países para acá y aquí se encontraron con Dios. Hay gente que Dios los permitió que cayeran en la cárcel. Que cayeran en desgracias para ahí encontrarse con el Dios vivo. Aleluya. Y Saúl buscó el vidente. ¿Dónde está el vidente que puede solucionar mi problema? Hallar mis asnas. Y Saúl vino buscando las asnas. Pero antes que él pudiera preguntar, Samuel tomó la palabra y le dijo. Ven acá, quédate esta noche aquí. Que tengo algo que decirte. Y Saúl durmió esa noche ahí. Samuel le dijo, no te preocupes por las asnas. Ya las encontraron por allá. Cuando Dios alinea las cosas, aún los problemas, él los arregla. Aleluya. Pero quédate aquí que tenemos que hacer un banquete. Hicieron un banquete. Y dice, ¿para quién son todas estas bendiciones? En otras palabras, sino para ti, rey de Israel. Y le dijo, ponte sobre tus rodillas, muchacho. Viniste buscando las asnas, pero te vas con la unción de Dios. Y Samuel vertió de aquel aceite sobre la cabeza de Saúl. Y Saúl fue ungido como rey del Señor. Dice la palabra. Que en ese proceso de ungirlo como rey y coronarlo como rey, Dios hizo milagros en Saúl. Le cambió su corazón. Lo llenó de su espíritu. Aleluya. Saúl comenzó a profetizar y a danzar. Y el Saúl que había venido buscando la solución para un problema físico, natural, carnal, pudiéramos decirles en cuenta con que Dios lo estaba esperando a él. Para que a través del problema, llevarle a una mejor solución. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas. ¿Cómo que dice? Algunas cosas. ¿Cómo que dice? Algunas cosas. Todas las cosas les ayudan para mal, para bien. En inglés dice, todas las cosas malas que suceden, Dios permite que cooperen para llevar a un bien. Esto es conforme a los que son llamados. Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Es verdad Marta, es verdad María. Pero es que Dios se quería glorificar en un problema aún mayor. Una sanidad más en Lázaro hubiera sido una más. Del grupo que ya Juan había detallado y Mateo y Marcos y Lucas. Pero Jesús quería glorificarse a través del problema. Quiero repetirlo en esta mañana. Hay problemas que Dios ha permitido en tu vida. Hay enfermedades. Hay caos. Hay crisis. Cosas terribles que Dios ha permitido. Baches que Dios ha permitido en su soberano conocimiento de todos. Que Dios ha permitido viéndolo de antemano para a través de eso. Entonces llevarnos a una dimensión nueva que Él quiere llevarnos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo. Padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto. Clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Mire esta voz de Cristo cuando Él la lanza tiene un poder tremendo. Por su palabra fue constituida el mundo y todo lo que vemos. Alzó la voz y dijo. ¿Qué dijo? Lázaro. Ven fuera. Pero ¿a quién le estás hablando Jesús? ¿A quién tú le estás hablando? Él está muerto. Lázaro ven fuera. Pero si los que estamos vivos somos nosotros. Lázaro ven fuera. Si está muerto. Lázaro ven fuera. Ya no te oyes. Lázaro ven fuera. Pero ya no respira. Lázaro ven fuera. Y lo que estaba muerto. Lo que ya no había. No podía escuchar ni oír. Lo que estaba paralizado. Lo que ya no tenía esperanza. De pronto algo sucedió. Que producto de la palabra de ese Jesús. Que es la resurrección y la vida. Esa palabra. Tomó de la esencia de Cristo. De su resurrección. De su vida. Y de su esencia. Que es resurrección. De la esencia de Cristo. Que es vida. De su plenitud. Que es poder. Y es resurrección. Esa palabra. Tomó de ese poder. Y lo transmitió al cuerpo. De alguien que estaba cuatro días ya muerto. Y esa palabra produjo vida en su oído. Y esa palabra entró por el oído de Lázaro. Y Lázaro de pronto. Aleluya. Resucitó. Porque la palabra de uno que es vida. Y es resurrección. Había entrado en su vida. Y cuando Cristo entra. Él no causa muerte. Cuando Cristo entra. La muerte huye. Cuando Cristo entra. Cuando Cristo se mete. La enfermedad huye. Aleluya. La muerte tiene que huir. Porque ha entrado el Cristo. Que es resurrección y es vida. Y el que había muerto salió. Atado a las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Era verdad que había estado muerto. No era mentira. Y Jesús le dijo desatarle. Y dejarle ir. Y el rostro envuelto en un sudario.